Las nuevas monedas de FIFA 19 están en pointsale.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a hablar el día de hoy de una supuesta mecánica que hay Para no perder ningún partido, es un glitch que hay en el juego Entonces, yo me sacrifiqué mi cuenta, dije Vamos a intentarla, a ver si funciona o no Porque con esto pueden ser baneados, ok? Pero yo se los quiero enseñar a ver si lo resolvieron o no Vamos antes que nada con los saludos que los quiero hacer Quiero saludar a Edis Morales que nos saluda desde Honduras Le mandamos un abrazo Y también a Brandon Cabrera que nos saluda desde Costa Rica Así que un abrazo para él también Número 1, lo que tenían que hacer era conectarse desde su teléfono Ponían su teléfono a que fuera un, como si fuera un modem, ¿verdad? Ustedes iban a conectar de la conexión de su teléfono Yo ahí ponía mi nombre, Giu Times Ponía la contraseña, del 1 al 8 la ponía Para que ustedes la puedan ver Entonces prácticamente yo iba a conectar el Playstation Vía jugar por internet Gracias a mis datos móviles de acá, ¿verdad? Entonces, en la teoría, antes, esto existía en el FIFA 18 Y lo pacharon en FIFA 18, ¿verdad? La gente jugaba con los datos del teléfono Y cuando iba perdiendo, iba a hacer una llamada A cualquier número, hacía una llamada y colgaba la llamada Y eso hacía que el partido no contaba O sea, estabas ganando o perdiendo, el partido no iba a contar Vale, aquí en FIFA 19 También se podía hacer También la gente estaba haciendo todo esto Y ganando partidos de la manera más asquerosa posible, ¿verdad? Pues hay varios videos que dicen En YouTube ahora mismo Que esto se sigue haciendo Que esto todavía funciona Que va súper bien Pero Yo les voy a hacer la prueba Aquí en este canal De si se puede o no se puede Primero que nada Para que no arriesguen su cuenta A que los baneen Y segundo Para que no se metan No se metan derrotas Porque si no funciona O sea, van a perder, ¿verdad? Vale, pues ahí vean que Nosotros nos íbamos a conectar Con los datos del teléfono En Division Rivals Íbamos a agarrar un partidito Y estábamos listos para hacer la prueba Iba a hacer la prueba en dos partidos distintos Ya se los digo Bueno, no sé Tengo cero partidos en esta cuenta Y aquí alguien tiene a Del Piero, ¿no? No sé quién no está clasificado Ahí en Division Rivals Pero Ahí nos ponían el partido Entonces, bueno Yo estaba con el equipo todo de bronces Pero no iba a jugar nada, ¿no? Simplemente Esto lo iba a hacer Como prueba, ya les digo Que no lo quise hacer en la cuenta principal Para ahorrarme Si me llegan a banear O quién sabe qué, ¿no? Vale, pues yo hacía la llamada Y apenas hago la llamada Espero un segundo y cuelgo, ¿ok? Vean que todo se lagué ahí Pero el partido sigue O sea, no se cayó el servidor No se cae la conexión Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a hacer otra llamada Pero voy a esperar más de un segundo Eso es lo que voy a hacer en el segundo intento, ¿vale? Hago la llamada otra vez Espero un segundito más Como unos dos segundos Y se cae Perdiste la conexión a los servidores Pero también me dice Que se perdió la conexión Wi-Fi O sea, tardé más de la cuenta En colgar la llamada, ¿verdad? Y me cuentan la derrota Cuentan la derrota Entonces Como yo veo eso Y veo que me Más que nada me desconectó el Wi-Fi Entonces digo Capaz tardé mucho En colgar la llamada Voy a hacer otro intento ¿Ok? Y me metí en otro partido más ¿Verdad? Para hacerlo Para hacerlo todavía más impecable Más al tiempo preciso Para que no me cuenten la derrota ¿Ok? Entonces, bueno Aquí yo sacaba y tal Y me dispongo a hacer la llamada nuevamente Esto parece la canción de Enrique Iglesias Pero Ahí hacemos la llamada Cuelgo Y todavía Simplemente se quedó pegado Pero no me desconectó ¿Ok? El rival quiere meter su gol No pasa nada Y entonces Lo vuelvo a hacer Y lo hago perfecto ¿Ok? No me desconectó el Wi-Fi Lo hice perfecto Perfecto Y vean que dice Se perdió la conexión Tu resultado de partido Actualmente se encuentra en revisión Regresarás a la página de inicio de Foot ¿Vale? O sea, lo hice perfectamente esta vez Lo hice perfecto No me desconectó el Wi-Fi Vean que Vamos a volver a entrar al modo de Ultimate Team Porque no me desconectó Y tengo la derrota, chicos Esto quiere decir Que esto ya no sirve O sea, lo patcharon Ya no está funcionando Van a tener sus derrotas Si hacen esto Y aparte que van a tener derrotas Van a tener Chance de que los banen Así que no le hagan caso A este tipo de videos Que hay ahora mismo en internet Porque Se pueden ganar Es una baneada Y una derrota gratuita Entonces, bueno Nada más cumplo con eso Espero dejen su like Dejen su comentario Y nos vemos mañana En un nuevo episodio Y espero que no me baneen Esta cuenta secundaria ¡Fuera! ¿Verdad? Gracias por ver el video.